chicos y me encuentro justamente en el icono más importante de curitiba me encuentro en el jardín botánico en el jardín botánico les voy a mostrar un poco de las imágenes de lo que es este jardín realmente es increíble a los que se animen a visitar les invito a conocer un poco más de este jardín y si no escuchan aquí entonces les voy a mostrar un poco de lo que es el jardín botánico que les voy a mostrar un poco del fondo así que no te muevas en tu pantalla y acompáñenme a venir y Música En este momento me encuentro en el centro del Jardín Botánico Vamos a ver un poco sobre las imágenes para que puedan ver y conocer un poco Música 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 Música